En la más clara de las noches, con los vientos del Eterium sosegados y serenos, los grandes buques mercantes, cargados de cristales solares alturianos, se sentían a salvo. No sospechaban que estaban siendo perseguidos por… piratas. Y el más temido de todos era el afamado capitán Nathaniel Flynn. ¡Fuego! Flynn y su banda de relegados descendieron en picado desde la nada. Y cuando hubieron reunido el botín, se esfumaron sin dejar rastro. Hay que ver los problemas que está acarreando esa esferita tan rara. Esas marcas me desconciertan. No se parecen a nada que haya visto antes. A pesar de mi vasta experiencia y mi intelecto superior, tardaría años en abrir la… ¡Espera! ¡Esto es un mapa! ¡Sí, mira, mira! Y esto nosotros, el planeta Montresor. ¡Oh! ¡Y ese es el abismo magallánico! ¡Oh! ¡La galaxia de coral! ¡Oh! ¡Esa es la constelación del cisne y es a la nube caliana! ¡Vaya! ¿Eso qué es? ¡Pero si es el planeta del tesoro! ¡No! ¡Es el planeta del tesoro! ¡El tesoro escondido de Flynn! ¡El botín de los mil mundos! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Ah, sí! Esta es Benbow, una ciudad del planeta minero de Montresor. Pero tú has nacido aquí, así que ya lo sabías, ¿no, Jim? No es el sitio más emocionante de la galaxia, pero por algún sitio hay que empezar. ¡Ah! 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 Jim, los barriles están diseñados para que no se abran al golpearse. Para hacerlo, tendrás que destruirlos. ¡Ah! 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 ¡Oh, Jim! Parece que esta puerta está cerrada. Debe de haber un interruptor por aquí cerca. Dale un golpe. Puede que así se abra. Las cajas son vulnerables a todo tipo de ataques, ya sea empleando el láser o la espada. Vamos a dejar elproblem. No me gusta la joining. ¡Punto de control! ¡Punto de control! Jim, mi padre me ha dejado a cargo de la chatarrería. Y hay unos pajarracos robándome las piezas. ¿Me ayudas, por favor? Ethan, sí. ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Eh, Jim! ¡Lo conseguiste! ¡Gracias! Toma, eh... Quédate esto. Sí, por ayudarme. Mi padre dice que a los navegantes les sirve para ir de un planeta a otro. Y si reúnes suficientes, podrás explorar mundos nuevos y guays. Jim, eres un buen mozo, así que trepar por mástiles y otros objetos cilíndricos está dentro de tus capacidades. Para trepar, salta sobre el objeto. En los mástiles puedes trepar, deslizarte y ojear sin ser visto. Para bajar, salta en cualquier momento. Oh, recuerda que tu salud se puede resentir si recibes un golpe a gran velocidad.